¿Vas a almorzar, Renata? ¿Huevito? ¿Con qué, mami? ¿Con frijolito? ¿Qué estás tomando? Con fe. Ay, estás tomando café usted. Sara ya está almorzando, ¿verdad, Sara? ¿Y ahora? ¿Ya le dio gracias a Dios? No. A él no se le olvida, a Dios no se le olvida darnos alimento todos. Y acá está Raúl, ya se bañó. Hola, buenas tardes. Y Raúl ya se bañó. ¿No está, sabes? Este es mi otro hermano. ¿Eso? ¿Por favor? No, es que no le gusta que lo graben. Aquí ya estamos. Es igual que un querido diario. ¿Eh? Es igual que un querido diario. Andale, casi. Querido diario. ¿Ya le dice gracias a Dios? ¿Eh? Por los alimentos. Ya le dice gracias a Dios. Gracias a Dios. No, porque es apicoso. ¿La salsa? No. No, se la la he probado. ¿Quiere serrano? Pero no, está bueno. Hicimos ahorita una salsita. Tipo molcajete. Para almorzar. ¿Me da, mamá? Sí. Gracias a Dios aquí conviviendo con la familia. Y pues provechito para los que van a almorzar en esta hora. ¿Qué es en su foto? Y mi, mamá. Y el hijo de mi mamá. ¿Qué es, mamá? Mamá. Mamá. Sí. Saludo. 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 Saludos. Saludos a quién? A todos. Adiós. Adiós. Saludos a todos los que la van a ver. Hola. Hola. Saludos a todos los que la van a ver. Entonces, ¿tienes por los veros? Antes era de remarquero, dice. Y ahora por ese plataforma. Bueno, ahí feliz. ¿Qué pide eso? Feliz. ¿Quiere de tener este reporte? ¿Qué? 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 ¿Quieres ver ahí por cuando, doctor? Sí, ahí, dale para allá. ¿A la Sariana? Sí. A ver si se mira. Yo nomás lo que quiero es que me hagan una cita a ver qué les voy a necesitar primero. Un estimado en el dentista. No, 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 no. Aquí con mi mamá salimos a caminar, ¿ve, mamá? Sí, un rato, porque estoy estullida. Le encargaron que caminara. Pues aquí viene ella caminando. Venimos aquí por la calle donde vive mi mamá. Y ahorita, pues, ella sigue caminando. Estamos caminando aquí. Nomás que está el aire un poquito... De repente se viene una polvadera. Pues quedó alto, ¿verdad? Este terreno quedó alto. Era la última. Está subida, ¿eh? No, 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 no. No, pero a ver, vamos para acá, para aquí. Pero aguas, porque aquí cae subidita. Hay muchas piedras aquí. ¿Verdad? Sí, allá por la otra calle. Aquí pensábamos que era privada, pero creo que para allá. Para allá es otra calle. Pues mi mamá quiere caminar para acá. Vamos a dar la vuelta. Yo creo que sí es calle, nomás para allá, ¿verdad? Sí. Para la derecha. Sí. No. Pues vamos a dar vuelta aquí a la derecha. Aquí. Para que mi mamá camine un poquito más. Y no sé tuya, ¿verdad? Como dijo usted. Sí. Aquí andamos por las... Atrás de las... De las calles donde vive mi mamá. Ya tenía mucho que no venía para acá. No, eso mucho. El álamo mía ya lo mocharon. Este. También ya que estaba... Así se llamaba el... ¿Se llamaba el álamo o se llama el álamo? Álamo. Mira que ya está bien. Ajá. Ya son árboles viejos, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está mi papá, mírelo. Mira, mi papá, ahí está. Por ahí. Se me ha... Se me dice que mi mamá anda buscando a mi papá. Y dice que a caminar. ¿Verdad, mamá? No anda buscando usted a mi papá en lugar de decir que viene a caminar. No, pues a ver eso está. No, pues a ver lo que hizo. Ja, ja. No sé si din 36. Ahí está mi apa. Ando trabajando mi apaki. ¿Ya viste el piso? ¿Cuál piso, mamá? Esta es la taza. Ahí está bien. Bueno, pues ya se... Como les digo, vamos a seguir aquí. Porque mi mamá quiere caminar, pero... Se me hace que andaba buscando a su viejito. Se me hace... ¿Qué se me hace? Que me trajo con engaños a caminar y andaba buscando a su viejito. ¿Qué? ¿Yo? Aquí venimos atrás. Atrás de las calles. Como pueden ver, pues aquí todavía hay terrenitos. Jacalitos todavía aquí. Que tienen poquito que se pusieron. Bueno, no tan poquito, pero sí. Son colonias nuevas para este lado. Ahí vienen las hundias. Se ha cambiado la casa. Están linditas. Bueno, las que... Las que vienen de la sierra. Gente que viene de la sierra y pues viene y se... Hacen sus casitas aquí en los terrenos. Aquí venimos caminando. Como les digo, hay... Ahorita pues se soltó lo que es la polvadera, el aire. Se acaba de soltar. Bueno, ya tiene ratito. No se acaba de soltar. Tiene rato. Mira, mi mamá viene caminando y descansando. Bueno, pues espero que les haya gustado el video que les traje el día de hoy. Y pues no olviden de suscribirse y regalarme un like en cada video. Que Dios los bendiga. Gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal. Muchas gracias. Que mi Padre Dios Todopoderoso les bendiga. Gracias.